El Ejército de la Ciudad de los Ángeles El Ejército 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 de los Ángeles Yo llego alrededor del año 1957-58 porque mi padre como empleado de la Facultad de Filosofía le destinaron vivienda en lo que hoy es la Casa Verde y bueno, nos trasladamos juntos con otras familias que también trabajaban en la Facultad de Filosofía. En principio la ciudad universitaria tenía su ingreso por terrenos que hoy ocupa la Casa de Gobierno un ingreso por un gran portón y un boulevard en sus costados con nogales añejos al medio canteros con césped y era la única calle pavimentada que llegaba hasta el pabellón residencial. En el caso del pabellón residencial tenía hasta colgadas las cortinas de terciopelo dorado y con una gran cocina instalada y pequeñas cocinas en los otros pisos funcionando. En el pabellón residencial se destinó la biblioteca de Canato es decir, el área central, la administración central y en los pabellones de España y Francia que fueron los otros dos pabellones destinados a la Facultad de Filosofía funcionaron las escuelas, distintas escuelas de la época. La vida estudiantil realmente era activa una vida activa, los estudiantes se pasaban todo el día en la ciudad universitaria prácticamente hacían su vida en las aulas de la ciudad universitaria. Sus festejos, sus bailes tradicionales, el día del estudiante todo se hacía en la ciudad universitaria se realizaban grandes corrales con pasillas, venta de bebida y a la noche el baile tradicional del día del estudiante que se hacía en el pabellón argentino en instalaciones del comedor estudiantil. En realidad yo era muy niño cuando estaba acá conocía la vida del estudiante yo iba a la escuela Olmos, donde hoy es el patio de Olmos y me venía en los ómnibus que trasladaban a los estudiantes al comedor estudiantil y a las doce cuando salía de la escuela el primer viaje que trasladaba al estudiante al comedor salía a esa hora, a las doce así es que los estudiantes de Río Olmos era de golpear el ómnibus para que me apurara para subir porque ya querían venir a comer. Así que mi vida fue muy alegre acá en este predio era un privilegio realmente vivir en el campo y en pleno centro, ¿no es cierto? En esa época los papeles se recogían de los pabellones se recogían con un carro tirado por caballos y en la época de vacaciones mía yo me trepaba y acompañaba al empleador a recoger la basura porque me gustaba andar en el carro de caballo de esa época. Luego se compró un tractor y ya se recogía con el tractor y bueno, ahora ya viene la empresa pero era muy linda época esa. En los primeros años que estuvimos ocupando la vivienda acá en la ciudad universitaria pasaban los niños que estaban en el hogar escuela cruzaban la ciudad universitaria para ir al parque Sarmiento y ahí hacían su recreación pasaban en fila acompañados a las maestras hoy está todo modernizado cambió la vida de la ciudad universitaria y ahí está todo